Para iniciar un reporte de gastos, vaya a su portlet de reporte de gastos. Tenga en cuenta que solo puede usar un centro de responsabilidad por reporte de gastos. Por lo tanto, puede tener un reporte de gastos de múltiples gastos de su centro de responsabilidad como coordinador. Sin embargo, debe crear un informe de gastos separado para su centro de responsabilidad ministerial. Haga clic en ingresar reporte de gastos. NetSuite insertará automáticamente la fecha de hoy como la fecha de ese reporte de gastos. Puede cambiar la fecha si fuera necesario. Si correspondiera en el campo adelanto a aplicar, ingrese un adelanto que deba aplicarse a cualquier reembolso por estos gastos. Por ejemplo, si ha solicitado un adelanto anteriormente, la cantidad de ese adelanto aparecerá en este campo. Puede modificar esta cantidad para reflejar solo el adelanto que está justificando con este reporte de gastos en particular. En el campo Propósito, ingrese el propósito general de este grupo de gastos. A la derecha verá un resumen de sus gastos. Ahora, desplácese hacia abajo hasta clasificación y encuentre el campo Tipo de reporte de gastos en el menú desplegable. Seleccione Adelanto, gasto de ministerio o gasto de coordinador. Si seleccionó anteriormente, gastos de coordinador, por favor, escoja su centro de responsabilidad de coordinador. Si seleccionó Gastos del ministerio, elija el centro de responsabilidad del ministerio que será cargado en este reporte de gastos. Si seleccionó Adelanto, puede elegir entre su centro de responsabilidad de coordinador o el centro de responsabilidad del ministerio. Sigamos avanzando a través del reporte de gastos y desplácese hacia abajo hasta la subpestaña Gastos. Usted querrá asegurarse de ingresar cada gasto como un ítem aparte. Marque o desmarque la casilla Utilizar monedas múltiples. Usted dejaría esta casilla marcada si está utilizando más de una moneda para realizar el reembolso. Su número de referencia se completará automáticamente. Cada ítem en una nueva línea utilizará el siguiente número consecutivo. Estos números de referencia serán útiles para su equipo de finanzas cuando pongan referencias a recibos y gastos individuales. Digamos que vamos a ingresar un reembolso por un regalo de agradecimiento que compramos para nuestros socios ministeriales. En la columna Fecha, ingrese la fecha en que se incurrió en el gasto. Si no ingresa una fecha, NetSuite ingresará automáticamente la fecha de hoy. Ahora seleccionemos una categoría de gastos de la lista desplegable. Seleccionaremos Regalos para nuestros socios ministeriales. Ingrese el valor en la columna de Monto. En la columna de Descripción, querrá ingresar una nota sobre su gasto. Por ejemplo, en este caso, diremos Regalo para socio ministerial. Si tiene un recibo para su gasto, haga clic en Recibo y siga las instrucciones que su oficina nacional le haya comunicado. A medida que nos movemos hacia la derecha, notará que cuando observamos la designación del reporte de posición de caja, el campo ha sido llenado para usted. Ahora, haga clic en Agregar para agregar este gasto a su reporte. Puede continuar agregando gastos a este reporte repitiendo el proceso. Ahora digamos que tenemos más gastos que queremos agregar, pero queremos hacerlo más tarde. Haga clic en Guardar. Debe asegurarse de que todas las opciones necesarias para guardar estén completas. Si no, recibirá un aviso y no podrá guardarlo. Una vez que haya guardado su reporte de gastos, debería haber una barra verde de confirmación en la parte superior de su reporte. Si ha terminado y está listo para enviarlo para aprobación, debe hacer clic en Enviar en la parte superior. Para ver a dónde ha ido su reporte de gastos, haga clic en el botón Inicio. Localice su Portlet de reporte de gastos para encontrar su reporte guardado. Para ver este reporte, haga clic en el número de referencia del reporte que ha guardado. Para editar este informe, haga clic en Editar. Ahora puede agregar más gastos o corregir cualquier información. Haga clic en Guardar una vez más. Verá una barra verde de confirmación en la parte superior. Para ver su informe de gastos enviado, vuelva a su panel de control, haciendo clic en el botón de Inicio. Veamos el Portlet de reportes de gastos. Aquí podrá ver los 5 reportes guardados más recientemente. Para ver el estado de otros reportes, haga clic en Ver reportes de gastos. Verá sus reportes de gastos pasados y actuales, así como el estado. En el estado verá 4 opciones. Aprobación pendiente, rechazado por el supervisor, aprobado por el supervisor y pagado en su totalidad. Para ver un reporte específico, haga clic en Ver. Si su reporte de gastos es rechazado, recibirá un correo electrónico y una explicación de su aprobador. Para editar esto, haga clic en el enlace Ver registro en su correo electrónico para editar y encontrará el gasto rechazado en su Portlet. Edite su gasto y no olvide hacer clic en Enviar. Recuerde, no puede cambiar ni eliminar reportes de gastos que haya enviado. Si es necesario, póngase en contacto con su aprobador o supervisor para que ellos rechacen el reporte. ¡Felicidades! Ha aprendido cómo crear, enviar, ver, guardar y regresar a un reporte de gastos.